este es el sonido como me gusta decir cada vez que iniciamos una entrevista que anuncia que estamos en contacto con Mariana Caminotti ella es la Secretaria de Género y Diversidad de la ciudad de Rosario aquí del municipio en una semana muy particular en un mes muy particular ya que se viene en la conmemoración del 8 de marzo el Pario Internacional de la Mujer Trabajadora con actos con distintas presentaciones que se van a realizar para tomar también una agenda muy fuerte y también la coyuntura que nos trae en el día a día esta violencia machista las cuales todavía existen y muchos casos así que bueno, tenemos para hablar un lindo ratito, hola Mariana ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno Mariana a ver novedades vamos con la agenda sé que tenés un mes intenso y bueno, toda la Secretaría en sí así que vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata este marzo Bueno, marzo para otras es un mes muy especial porque si bien como sabemos el 8 de marzo se conmemora se conmemora el Día Internacional de las Mujeres nosotras en la Municipalidad de Rosario ya desde hace dos años pensamos todo digamos una buena parte del mes como un mes de conmemoración para no no reducirlo por un lado a un solo día y porque además el 8 de marzo es un día donde el protagonismo está en la marcha y entonces es muy importante no digamos no superponer actividades porque es un día de lucha de conmemoración de los movimientos de mujeres ¿no? Entonces en esta idea de programar el marzo de mujeres hicimos un trabajo este año que nos pone muy contentas porque lo pudimos articular mucho con otras secretarías básicamente con la Secretaría de Cultura y Educación de la Ciudad porque lo pensamos como en un marco bastante más más amplio entonces pensamos en un mes que tiene como tres tipos de actividades por un lado pensamos en una oferta amplia de actividades sobre todo culturales gratuitas con la idea de poder tomar para las mujeres este espacio público que es tan importante para el movimiento de mujeres para los feminismos y que ha estado tan vedado durante la pandemia ¿no? Entonces pensamos muchas actividades en el espacio público gratuitas y lo más accesibles posibles en ese sentido hay en todo caso les comento algunas de estas actividades porque la agenda es muy muy amplia y la pueden encontrar tanto en las redes sociales de género y derechos humanos en Instagram por ejemplo y también si entran a la página de cultura de la municipalidad donde está toda la agenda cultural allí también van a encontrar detalladas todas las actividades pero para pasar alguna pequeña resumen de algunas de las que son quizás más grandes más relevantes mañana marzo de mujeres comenzaba ayer con una actividad con una actividad que se dio en llamar zona M que es una feria de artistas editoriales talleres de estampas música en vivo y food tracks en la esplanada del museo castañino la verdad es que se hizo un trabajo muy lindo con los distintos museos de rosario las bibliotecas centros culturales entonces el marzo se lanzaba allí en el castañino a las 18 horas de 18 a 23 por la lluvia debemos postergarlo se va a hacer el próximo viernes el 11 o sea que esta actividad se pasa a la semana que viene el próximo viernes a las 6 de la tarde y hoy estaba previsto un recital que le hemos dado en llamar agitadoras en el ANFI que ahora cuento de qué se trata que también por lluvia en principio está reprogramado para mañana domingo perdón para el sí mañana domingo a las 7 de la tarde en el mismo lugar en el ANFI en el mismo lugar en el ANFI teatro municipal con entrada libre gratuita y por orden de llegada no hay que sacar entrada previa se puede ir directamente y adquirir la entrada directamente allí agitadoras en el ANFI es un recital que es la segunda vez que lo estamos organizando ya tuvo una edición está producido artísticamente por Evelina Sanzo esta cantautora tan talentosa y activa de Rosario que en realidad este año lo que se hace es se convocó a más de 20 artistas de nuestra ciudad más de 20 músicas de Rosario cantantes intérpretes y lo que se va a hacer es un homenaje a grandes músicas latinoamericanas sabemos que el 8 de marzo no es un día de festejo es un día de lucha y conmemoración entonces si creemos que es importante encontrar un espacio donde podamos compartir arte música reflexión palabra pero conmemorando y que vamos a conmemorar este año vamos a conmemorar a mujeres que se abrieron paso en la industria de la música de todos los géneros de todos los tiempos de distintas generaciones y creo que es interesante porque es poder conocer más y disfrutar del del arte de las de las músicas rosarinas que hay un talento increíble y al mismo tiempo también reconocer su trabajo este es un espacio ganado para las mujeres de la música de la ciudad que también durante la pandemia sabemos que son sectores que se vieron muy afectados y que tuvieron bastante más limitadas sus posibilidades de trabajar y de actuar y demás entonces queríamos de alguna manera creemos que este tipo de actividad condensaba por un lado ofrecer un espectáculo público gratuito de altísima calidad para para conmemorar esta fecha tan clave y tan significativa para el colectivo de mujeres y además del show en sí mismo se van a incluir fragmentos de reportajes historias de vida de las músicas es decir alguna reflexión más amplia sobre por qué las estamos conmemorando en el anfiteatro así que reitero es mañana domingo a las 7 de la tarde entrada libre y gratuita sin necesidad de sacarla con anticipación si llegara a llover seguramente lo vamos a reprogramar pero de ninguna manera vamos a dejar de hacer agitadoras en el anfiteatro así que vamos a vencer esta inclemencia climática Mariana dale dale doy dos o tres actividades más bueno el 9 de marzo hay una actividad que también creo que es muy importante que es en el museo de la memoria en este caso a las 7 de la tarde se va a hacer una recreación en vivo del podcast donde está Paula ¿no? que es un podcast que tiene que ver con los 10 años de la desaparición de Laura Perazzi que fue un caso emblemático en nuestra región y que está producido por Flavia Campeis y por Agar Blau ¿no? y bueno lo van a recrear allí en el museo en la esplanada del museo de la memoria en ese patio interno creo que va a ser allí también con musicalización en vivo con quienes crearon la banda sonora del proyecto nos parece realmente una actividad muy significativa para este marzo de mujeres el 11 de marzo en el museo de la ciudad a las 6 de la tarde se va a hacer la entrega de los premios Juana Manso en su 23ª edición que es el premio que da la Municipalidad de Rosario al periodismo y la comunicación con perspectiva de género que también para creemos que también reconocer el trabajo de las periodistas las comunicadoras que aportan tanto a cambiar la mirada sobre la desigualdad sobre la violencia sobre las problemáticas que todavía hoy no sé si toda la ciudad pueden tener un premio como el Juana Manso que en Rosario lleva tantos años que tiene un tribunal que elige y reconoce el trabajo de las periodistas las comunicadoras rosarinas que está conformada por un montón de actores concejalas la verdad me parece que el premio Juan Amanso es para destacarlo y ha sido Rosario pensemos lo que cuesta y lo que cuesta en Argentina que algo lleve su vigésima tercera edición es un número son 23 años ininterrumpidos de entregar este premio a una labor que en estos años ha sido fundamental para empezar a cambiar las formas en que nuestra sociedad piensa la violencia las desigualdades y la cantidad de discriminaciones que todavía mujeres y colectivos de la diversidad sexual experimentamos en todos los espacios bueno hay una amplísima agenda que la pueden consultar así no les quito más tiempo en las redes en la Secretaría de Cultura pero después además de todo esto hay presentaciones de libros hay obras de teatro hay muchísimas cosas para ver y poder en todos los centros municipales de distrito abarcando todo el territorio de la ciudad la verdad que la agenda que ha armado la Muni es súper amplia y está muy bien distribuida en el territorio para que todos los rosarinos y las rosarinas puedan aprovecharlo me gustó el de Mujeres de Río eso me parece que ahí voy a mirar algo ahí voy a mirar algo Mariana vos hablabas de los Panamanso de 23 años ya de entrega ininterrumpida y 23 años atrás era otra realidad era otro el contexto y era otra la conciencia social no solo el colectivo de mujeres sino también de la sociedad en sí y que aún todavía tenemos algunos hay muchas cosas algo residual con aquel pensamiento ¿qué análisis haces en retrospectiva desde tu historia a este caminar del día de hoy? bueno yo realmente creo que cuando uno una se centra en el presente bueno es inevitable y sobre todo cuando cuando tenemos responsabilidades de gestión estar viendo lo que falta estar viendo lo que podríamos llamar el vaso medio vacío pero realmente si lo ponemos en perspectiva yo ni siquiera diría 23 años diría desde el unos años antes del ni una menos quizás pensar en 2010 era otra realmente era otra la realidad todavía en ese momento se hablaba en lugar de hablar de violencia de género nosotros en Argentina tenemos una legislación que tipifica la violencia de manera muy comprensiva que reconoce distintos tipos y modalidades primero hablábamos de violencia doméstica exclusivamente en el caso de que se hablara de violencia doméstica o violencia de pareja o violencia doméstica se hablaba además de crímenes pasionales no hace tantos años y hasta yo me atrevería a decir que 2013 2014 alguna noticia que dijera crímenes pasionales podíamos encontrar entonces esas son cuestiones que hoy pocos años después son absolutamente creo yo impensables porque si un medio de comunicación saca una noticia encabezada de esa manera al menos se arma un escándalo y se genera un tremendo debate entonces yo realmente creo que en los últimos años y pongo el Ni Una Menos como un parteaguas porque la lucha de los colectivos no comenzó allí es justo reconocer que hay una larga historia de lucha pero se masificó realmente creo que el Ni Una Menos fue un parteaguas y también hay que reconocer el aporte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito en ese camino que estuvieron muy solas durante mucho tiempo pero me parece que en 2015 eso cambió porque la marea salió a la calle se pudieron unir pero no nació de un Big Bang no pudo articularse ese movimiento espontáneo de un montón de mujeres que no militaban en ningún lugar con cosas que existían en la Argentina existía la campaña existían los encuentros nacionales de mujeres los encuentros nacionales de mujeres existen desde los años 80 y se hacen todos los años y nunca se dejaron en la pandemia hubo una interrupción como en todos los órdenes de la vida pero tienen también una continuidad extraordinaria entonces esos encuentros nacionales de mujeres que en los 80 eran minúsculos y cada vez fueron creciendo hoy son absolutamente masivos son absolutamente diversos son hoy se reivindican como encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas travesti trans etc y con con toda la cuestión de los pueblos originarios también muy presente entonces eso es un acerbo que tiene nuestra sociedad tremendamente importante porque si no a veces uno puede pensar bueno pero ¿y cómo surge el día uno a menos que de un día para el otro transforma a la Argentina? yo creo que hay que reconocer la importancia que tuvo ese hito y ver entender cómo fue posible que luego no se diluyera porque también podría haber quedado en una marcha de ese año como tantas veces ocurre con otros temas que hay algún emergente que hace que se salga masivamente a la calle y luego eso se retrae y sin embargo no se retrajo entonces yo creo que hoy los movimientos de mujeres y de diversidad sexual están haciendo verdaderamente están a la vanguardia están a la vanguardia de un montón de cambios sociales y aparte de los cambios sociales cambios en instituciones en los cuales hoy clubes sindicatos asociaciones civiles cuentan con la secretaría de género de diversidad y derechos humanos esto es muy importante también y antes de empezar cuando estábamos en la tanda y estábamos charlando previa a la nota yo te decía hoy me vine con una remera rosa para que se enoje el colegio Cristo Rey que pidió cuadernos rosa para las nenas y azules para los varones digo qué importancia la ESI y qué importancia la deconstrucción también en instituciones que todavía todavía están con un tema remanido porque más allá de la anécdota del color del cuaderno para las nenas hay toda una connotación detrás hay una lectura que hay que hacer totalmente yo creo que lo que estás planteando es fundamental estos cambios sociales requieren políticas educativas que son fundamentales la educación sexual integral es una herramienta absolutamente la ESI es absolutamente fundamental para que estos cambios no queden siendo cambios de un sector o de ciertos grupos o grupos que están más politizados o grupos que tienen ciertas condiciones de discusión para poder reflexionar sobre estas cosas la ESI es fundamental creo para lograr una sociedad igualitaria donde tiene el autoconocimiento en el respeto por el cuerpo del otro la otra el otro en la diversidad en el respeto a la diversidad necesitamos educación sexual integral y lo que también decías acá no estamos discutiendo un color estamos discutiendo qué concepciones de feminidad y de masculinidad y detrás ese rosa y ese celeste connotan un montón de cosas connotan estereotipos que hacen que las mujeres deberíamos ser de una manera y los varones deberían ser de otra nos tiende a estereotipar pero en estereotipos además que son no solamente generan desigualdad sino que son la base de muchas de las violencias cotidianas que vivimos porque se la pone a la mujer en un lugar en un lugar de inferioridad en un lugar de sumisión en un lugar de ponerla como autora de un montón de cosas que el hombre no pero porque el hombre no y la mujer sí una pavada a mí me pasó ahora vienen generaciones que están mucho más a mí me pasó ver a mi sobrino que tiene 10 decirle a mi papá que era más chirulo porque no le ayudaba a mi mamá a levantar la mesa un domingo eso es importante es importante la concientización de las nuevas generaciones que nos harán ver otras cosas aquellos que tenemos aquellas que tenemos más de 50 vos no tenés 50 pero digo Mariana porque yo sí pero digo es eso Mariana también creo que las nuevas generaciones nos van a traer una mirada más igualitaria yo estoy profundamente convencida porque además realmente vemos como las niñas más chicos adolescentes piensan de otra manera pero sin embargo yo siempre creo que los cambios sociales nunca son en una única dirección y que así como hay a veces avances también hay retroceso y también hay reacciones entonces por eso creo que son fundamentales ciertas políticas como la ESI porque no podemos confiar que va a haber un desarrollo natural que va a llevar a que la sociedad en el futuro sea más comprensiva más abierta y deje de lado prejuicios y deje de lado desigualdades creo que esas cosas se producen con mucha lucha social y con políticas que institucionalizan cambios sociales porque si no siempre corremos el riesgo de volver atrás entonces yo creo que es muy importante que hay que reconocer que las generaciones más jóvenes piensan diferente tienen modos de vida diferentes se socializan diferente pero eso no es homogéneo ni es una lucha que debamos abandonar ¿no? me parece que es algo que hay que justamente aprovechar como un gran caudal de trabajo y de cambio ¿no? y que es algo de todos los días más allá de que este sea el mes de la mujer institucionalmente es un trabajo de todos los días que parte de casa como decía Gustavo también parte de las instituciones educativas hay todo un trabajo porque hay muchas cosas que siguen repitiéndose lamentablemente por traer a la mesa el caso este de la violación a la chica en el barrio de Palermo por un grupo de jóvenes es jóvenes eso también hay que destacarlo eran jóvenes a mí me cuesta mucho todavía leer noticias donde se los tilda de manada no son una manada son hombres son hombres son jóvenes son parte de esta sociedad con eso de decirles manada intenta quitárseles un poquito de responsabilidad porque se los hace ver como animales que no tienen razón no son animales son hombres y los animales no lo hacen y los animales no lo hacen tienen responsabilidad efectiva en cierta forma y después y después y obvio le quiero pedir su visión a Mariana escuchar a comunicadores como Fabio Azaro decir bueno pero la chica pudo haberse drogado voluntariamente entonces como que como te vestiste si vos estás alcoholizado le diera el derecho a ese otro a hacer con tu cuerpo lo que quieras realmente duele muchísimo es muy doloroso a mí me resulta verdaderamente doloroso escuchar ese tipo de ese tipo de comentarios a esta altura la verdad tengo que reconocer que me tocó muy muy particularmente este caso además porque yo soy docente en la Universidad Nacional de San Martín y dos de los dos de los de los violadores son estudiantes eran estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín eran alumnos nuestros formaban parte de las aulas donde nosotros dábamos clases esto obviamente qué quiero decir con esto más allá de la referencia personal que no son personas extrañas que están escondidas en algún lugar son varones que están socializados en una serie de normas sociales que determinan ciertas pautas de comportamiento machistas códigos de complicidad eran seis varones juntos seis varones cometiendo ese hecho al mismo tiempo juntos esto que a veces conocemos como complicidad machista funciona de ese modo es decir son códigos que se comparten que se legitiman la masculinidad muchas veces se legitima de esa manera con el uso de la fuerza y demostrándole a otro varón ese uso de la fuerza entonces en este caso la joven que fue violada agredida violentada sexualmente digamos se transforma como una especie de objeto para que los varones afirmen y reafirmen esa masculinidad que no digo que esto sea homogéneo en la sociedad y que todo varón se comporte de esa manera pero hay estructuras sociales que están en juego en esto no son simplemente el comportamiento de alguien desviado porque esas son las normas de género que operan en nuestra sociedad ni tampoco termina siendo un caso aislado porque uno de los responsables había cometido un acto hace unos años atrás y una chica se animó a salir a hablar y denunciarlo y fue cuando ella tenía 14 años y en su momento por esto que decía Mariana por esa complicidad con la que actuaba el grupo de amigos porque fue en un club en un club de barrio a ella le intimidó y no se animó a hablar hasta sus propias amigas desconfiaban de su palabra cuando ella lo manifestó y dijo bueno en su momento decidí callarlo hoy veo que lo volvió a repetir con otra chica y hablo entonces también hay como una mirada de la sociedad de jugar y por qué no lo hizo en aquel momento hay que ponerse en el lugar del otro es muy difícil justamente porque lamentablemente como surgió en una serie de comentarios aún hoy todavía pesa sobre muchísimas víctimas de violencia de género alguna clase de sospecha alguna clase de sospecha alguna clase de desconfianza lamentablemente sigue sucediendo y también es muy difícil a veces en la soledad de una persona que ha sido violentada que quien haya sufrido violencia sabe lo difícil que es atravesar una situación semejante bueno en qué condiciones puede con quiénes en quiénes se apoya quiénes la acompañan cómo se sostiene esa persona necesita mucho apoyo a alguien que atraviesa una situación así y condiciones para poder denunciar acceder a la justicia y sostener ese proceso necesita una convención para poder verbalizar hay mucha la justicia también por ejemplo claro la justicia también es mirada machista y también minimiza muchas veces denuncias Mariana yo sé que estás con el tiempo ajustado porque tu agenda en estos días son muy intensas la ley Micaela y esta capacitación para los distintos sectores que llevan a gente adulta también es importante que se realicen en empresas sindicatos clubes y digo esto también la responsabilidad que tenemos en los grupos de Whatsapp cuando se distribuyen videos memes fotos memes por ejemplo de Barrera que me acuerdo cuando hicimos el curso con el Sadov con Mariana y su equipo que yo lo expuse se te enojan yo he dicho Barrera es un femicida no podemos jugar con esto no pero es joda pero es chiste digo esa minimización también eso ayuda a la violencia machista absolutamente digamos cuando pensamos en la violencia machista claro muchas veces se piensa en sus manifestaciones más extremas y por supuesto que hay una gradación pero ese es el germen de donde se agarra la violencia machista no sale de la nada entonces en una sociedad que todavía puede tomar como gracia que un varón haya matado a varias mujeres de su familia bueno realmente esas son las cosas que no tenemos que dejar pasar porque no son inocuas no tienen no son irrelevantes tienen una relevancia enorme entonces cuando pensamos en la violencia machista tenemos que pensar en un continuum que va de los micromachismos cotidianos que no matan pero oradan oradan incomodan generan toda esta desvalorización que bueno luego cuando la llevamos a sus manifestaciones extremas terminan una violación terminan una muerte un femicidio un travesticidio digamos entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones porque vivimos en una sociedad muy golpeada por la violencia de género no es tan mínimo no es tan mínimo no es tan mínimo seguramente vamos a tener alguien que después nos escriba o nos diga eh usted exagerado el cuaderno el chiste del whatsapp pasa pero bueno estamos en la concientización en la difusión y tratando de de generar ¿no? esta empatía y este saber que es caminar juntos y juntas mujeres hombres y que tenemos que construir una sociedad con mucha más paz si me permitís Gustavo una idea una idea al respecto yo creo que es muy importante que demos el debate sí no creo creo que hay que poder hablar con quienes no pensamos igual claro me parece que ese es un gran desafío de nuestra sociedad que podamos escuchar yo no minimizo busco no tener una actitud de minimizar o descalificar a alguien que piensa diferente o que se siente atacado por algo que uno puede decir me parece que hay que tratar de entender desde donde habla el otro o la otra o el otro que les puede estar generando rechazo de lo que decimos desde donde por qué creo que hace falta diálogo creo que hace falta tratar de buscar esa discusión suceda es sano porque abre el debate y abre la posibilidad de refutarle a ese otro lo que piensa y ver en qué uno puede cambiar o acompañar me parece que podemos hacerlo además Vanessa sin descalificarnos que podamos hacerlo sin descalificarnos respetando al otro como un ser humano que está opinando y que tiene derecho a hacerlo podemos acordar podemos no acordar pero hacerlo desde un marco de respeto porque tengo la impresión de que esto se transforma en un campo de batalla muchas veces donde lo que importa más es quien gana un argumento y quien es más creativo en una chicana y me parece muy nocivo porque hay que tomarse en serio esa problemática sin duda bueno podríamos seguir Mariana la verdad que te agradecemos el contacto bueno lo mejor en este mes pero lo mejor en todo lo que es este caminar en la concientización y bueno y reivindicar las luchas que siempre muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos espacio y cobertura a este tipo de problemas y de actividades también muchas gracias gracias así pasaba Mariana Caminotti la secretaria de derechos humanos y diversidad de la ciudad de Rosario de la ciudad